Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy como no lo pude pasar el otro día, aquí ya estoy, aquí siempre estoy, bueno, si quieren más de estos videos, suscríbanse y denle like. Bueno, bueno amigos, aquí, aquí todo normal y nada está pasando, para mí no hay nada interesante, la verdad, solamente me lo confundí, y no sé qué sé. Bueno, mientras hago algo, no sé qué sé. Venga, con un plantito. Aquí yo pongo, estos de los plantitos que me dan, y nada pasa aquí. Mientras recojo soles, mientras recojo plantas. ¡No! ¡No! mientras hacemos esto tenemos nuestra línea línea hacemos aquí un niño de zombies y Mientras seguimos haciendo todo, por acá, y acá, no sé, estoy completando una línea completa de plantas, y de hecho aquí sigo plantando, y esperanlo, ¿qué? Listo, amigos, bueno, ya viene la última oleada, y aquí no tiene más. Y aquí donde vivimos, no estaría. Bueno, ya terminó. Es todo fácil, amigos. Aquí conseguí a la peta cereza. Ya terminamos, amigos. Bueno, dale like. Adiós. Adiós. Adiós.